El atajo lo cierro de pie ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Y un tipo de pie atrás cómo va? En la pierna. De todo. Eso es lo que no sé. No es fácil, ¿vale? No, pero no tiene otra vez. Son medidas de jugar los dos juntos. El primero es de pisada. Me voy hacia allá. ¿Viendes? Como esa idea de me voy. No entiendes. Y... ¡Uy! Pisa. Pisa. Eso. Pisa a la derecha. Salta hacia arriba. Pisa. ¿Es un poder pie o algo muy práctico? Un poder pie. Gira por el poder pie. Sale. Un poder pie, un atitude, un poder pie, un atitude. Pude pie, atitude. Pude pie, atitude. Ok. ¿Sí? U de pie, atitude. Perdón. Yo sé que era este clásico. Clásico. ¿Pero ese tirado? O sea, ¿es allá? No, U de pie, atitude, U de pie, atitude. O sea, ¿ahí? U de pie, atitude. Más los dedos abiertos. Ahí sí, conmás largos. Y al largo. Para que hay idea de que estás atando, que sí estás atando. Claro. Vienten con el torso. El torso se queda allá. El torso va allá. Y el torso va allá. O sea, el primero es atrás, el segundo es hacia el pie, y el tercero es hacia delante. Te voy a bajar la aguja, nada más. Salud. Salud. Algo. 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 ¡Gracias! Ah. Como que lo llevas en primera casa. ¿Y? No sé, la estoy esperando. No, la estoy no la llevando todavía, por eso te pregunto. Como que Julio, que vos llevabas primera, no sé. ¿Y? Si, estoy en casa. Ah, el pedo. Ya me vestí, y eso. No hace falta pintarme. Pero, no sé, me habían dicho que iban, no sé, hace 15 minutos supuestamente era que... No, está bien. Pero dije, por ahí, no sé. El pedo, please. No, si, es que me desperté temprano y estoy bien con un bolso. Bueno, si, la espos monda, pero no hay mal. ¿Qué? ¿Comemos eso? Sí, boludo. No sé qué. No sé, me mata que lo haces. Bueno, calentemos. Pero yo quiero saber, tengo mucha intriga, de qué es esto. Mira, tengo que averiguar. Siento que... Como con queso. Si, tiene queso. Y... queso. Joder, mira. Es un pantalón, tipo, no sé, que se le insiste. Empalamos. Siento que se va a explotar. No sé la idea. Bueno, lo empalás. A ver. Uy, hizo... Qué canción de por una feliz. Viste con las plazas. Viste con las plazas. No importa que por una te haya pegado. Chicas, bueno, yo quiero todo esto. No, no, no. Quiero un muy rico pedazo. Vale, Feli, dale. Feli, compartí, Feli. No, chicos. Esto era para mí. Vamos a ver. ¿Alguien quiere que le sirva? De esto? Trae para tu plazo. ¿Así? ¿Está bien? ¿Más? ¿Menos? Sí, no, perfecto. Entraría que... Casi, casi. No. Eh... No sé qué... Esperé, dale. Esperamos que vamos a llevar. Esperamos que vamos a llevar. ¿Estos? ¿Estos? Esta, esta pollera. No sé, qué frío. Esto es real para el norte. Quiero... No, no. No, esos no. Eh... Quiero... Eso no sé qué es, pero es estampado o algo antes. No, chicas. Esto es real arreglado. Ah. Joder, yo digo que... Flavio, ya te cambio. A ver si es real arreglado. ¿Sabés qué? Eh... ¿Sabés qué? 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 Sí, me lo tengo. Sí, me lo tengo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Porque vamos a empezar. ¿Vamos a empezar? Ay no, joder, ahora, ahora... Ay no, joder, ahora... Ay no, joder, tanto, no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no, no. Bueno, depende de cómo esté el caso pero... Lo ponemos genial, estamos en... Lo ponemos genial, estamos en... Estamos en 15. Sí, 15. Menos... Si bien así, de deliberada la cosa... Estamos en 2, 3... Un ratín... No, le voy a poner genial, pían birra. ¿Pían birra? ¿Que no querés tomar birra? Ah, pero nunca entendí que te iba a poner. Genial, pían birra. Porque somos, te dije, somos la primera, somos la segunda banda. O sea, tranca, hay tiempo. ¿Pero de qué? ¿Por qué birra? ¿Para que pida una birra? Sí, bueno, pían birra le puse, no birra. Ah, entendí, bien birra. Eso era lo que yo te imagino. Como si su apodo fuese birra. No, ni idea, no sé. No sé si su apodo, pero yo entendía que decías Bien birra. Como que era una expresión nueva. Viste que ahora la gente dice que algo está re cheto, en vez de que algo está re bueno, ponía una nueva expresión. Re birra, ¿lo conoces? Re birra, qué mal. Lo de la facultad, que es como que son camadas menores a las mías, o sea, de tu edad. Algunos dicen, tipo, sí, bolada, re cheto, esta cosa. Claro, lo dicen de cheto. Claro, de cheto. Lo dicen como cheto de cheto. No entiendo, no entiendo que se use cheto. Igual eso, está re cheto. Es de, qué sé yo. Los bachiturros de las películas. De las películas. De cuando, en realidad, de guachiturros de la película. O sea, de los bachiturros. De las guachiturros. De las guachiturros. De las películas, me gustaron la canción. De la guachiturros y de... La guachiturros y de... La guachiturros se fue a ni un parque. ¿Cuándo era la película? Acá reunimos de la facu. Sí. Bueno. ¿Te digo qué? Una cosa que estaba pensando recién. ¿Qué? Pará. Ay, fuck. Me olvidé pintarme de las uñas. Jodete. Porque yo te di todo y... ¿Qué te digo? No, me dice... Mal, te me las despinté. Pero yo tengo el mío, el azul. El azul. Yo tengo el azul. No, pero... Ah, hubiese usado el tuyo. Me gustaba. No, igual el tuyo. El tuyo es como el... Tu campera. Es como el este. ¿Vos me estás jodiendo? No, tu campera es... Ah, la campera. Sí. No. No sé si os sos. Sí. Ajá qué es. Ajá qué hay gente divertida. Ojalá esté bueno el lugar y que no haya demasiado grab. Muchos tu acre. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! No, 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 no. No sé qué voy a poder... ¿Qué cosa? Es que me hice el décil de esas cosas. Yo siempre hago eso. Sí, me acuerdo, estás mandando. Sí, obvio. Claro, que primero les diga a ellos. Bueno, ¿y quién te contó eso? A ver. Este tiene que ser. Ay, decirle que no cuente nada, que después nos va a tener que contar. A ver. ¿Qué? ¿140? No, sé si... Bueno, ahora vamos a... Suerte. ¡Ah, no, no! Se dice que va a llegar a tu potencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? soy rico cosa que me quedé tico hasta las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana viéndolo porque pasó algo que además me puse a llorar ay, yo también lloro con las series porque te puedo contar que pasó vamos a abrir unos soquetes le digo no es que me dice ay gorda pero te queda con descuento pero el si la llegue a cambiar la remera esta a 360 no me parece gracioso dale decilo no te rías no me parece gracioso ah no termino de contar hasta que no termine necesito concentrarme pero ahí no estamos perdiendo el tiempo dale estúpida habla me contaron algo heavy me pasaron un video me pasaron un video que se llama el exterminador de otra vez es muy bueno lo tengo acá lo tenes no se ve nada que se le quedaba el auto se le quedaba el auto se le quedaba el auto con toda la vida genial genial ay chica igual pará te cagaste de risa todo esto es para esta pelotudez te cae más estúpida si me pareció gracioso ay caro caro continuo 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 no se que no me siguen insistiendo ah bien van a ser dos remeras por 265 como mucho pero por que dos remeras tipo 265 y vos pensas para mi es carísimo vos eran 250 que ibas a pagar es carísimo la canchera me trataste horrible ay perdón si me dijiste me dijiste te voy a pegar me tiraste otro gordo también me tiraste otro gordo también un nocio un humano osea estoy jodida que te pasa eso ay gorda me persigue me estás jodiendo ay no lo ves ay sol que galleta mira acá pero vos te cagaste rascando no es que tengo la piel seca que notas la tenes por eso no por eso no la armónica para tenerla en el auto en los semáforos es lo mejor que podes te juro no me encantaría hacer tocar pero con un amigo un amigo toca re bien y le dijo es una cuestión de actitud y hoy día si pero carter risa es probar yo a mi hermano le despertaba en una el otro día y estaba escuchando blues mientras estaba estudiando y le dije a ver prestamela ahí y empecé como a ver que onda pero es una fiesta esta bárbaro en el auto esta buena de repente en el semáforo y 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 empiecen cuando quieran estamos grabando estamos grabando buenas noches vamos a tocar el EP entero punta a punta y arranca y 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